Ocho, me está preocupando, la verdad, me está preocupando. Ibai, top 10 y es una victoria. Ya, pues es que no ha muerto… A veces se siente lo rico que estoy siempre en tu habitación. Pues sí, sí que ha muerto. Sí que ha muerto Nexus HD. La pilla un Shadowne. ¡Shadowne, mata! ¡Vivele, Frans! Ale, ale, ale. Ale, ale, leble. Ale, ale. Soka na ma, chorana, por amor, bo, Kilian Mbappé. ¡Vamos! Mata, mata, Shadowne, mata. Mata, 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 mata. Yo cuando sea de día salgo, chicos, pero es que ahora no puedo salir. A ver, vamos a pegar una chequeada. ¡Uy, uy, uy!